Así pasó las tortugas ninja caos mutante Esta historia comenzó con el Dr. Baxter Stockman quien hacía experimentos con animales para cambiar su genética entre los que tenía jabalíes, cocodrilos y rinocerontes y claro, moscas Hablamos de Superfly, quien ya está cambiando genéticamente Este doctor hacía este tipo de experimentos ya que había crecido sin familia y quería cambiar a los animales para que se volvieran la suya Esa es una historia de origen brutal El problema es que sin previo aviso un grupo de militares entran violentamente al laboratorio y toman a la fuerza al doctor Superfly al ver que quien considera a su padre estaba en peligro va contra los militares, llegando incluso a aplicarles la asesinación a unos cuantos Esta gran pelea según una sustancia radioactiva se derrame por las alcantarillas El Dr. Baxter termina siendo arrestado por órdenes de Cynthia Utro mientras que Superfly y el resto de los animales modificados deben escapar Ahora nos vamos 15 años después Aquí conocemos a unos jóvenes tortugas ninja quienes salieron esa noche pues el maestro Splinter les ha enviado a buscar la comida de la semana pero deben hacerlo sin ser visto por los humanos pues el maestro les ha dicho que los humanos son malos y deben alejarse de ellos cuando los vean Ahí las tortugas observan a los humanos realmente si quisieran convivir y conocer más a ellos pues no los ven tan malos como Splinter les ha dicho Las tortugas empiezan a infiltrarse en cada lugar para conseguir lo que tenían en su lista logrando así robar comida, papel sanitario, suplementos alimenticios y hasta sus amados Doritos ¡Ay! La cosa más deliciosa del mundo Así las tortugas ya habían logrado conseguir todo lo de la lista y deberían ir de regreso a casa pero aún les quedaba algo de tiempo Mientras tanto vemos que las noticias informan que un criminal conocido como Superfly ha hecho de la suya robando un poderoso lanzador industrial y posteriormente desapareció sin dejar rastro Por su parte las tortugas hablan sobre la posibilidad de quedarse un rato más Donatello hace la propuesta de ir a Brooklyn y ver una película en el cine Su hermano Leonardo no está muy de acuerdo con la idea pues eso significa eso de ser a Splinter y él lo respeta mucho Eso me parece adorable, marica, marica Entonces Leonardo trata de convencer a todos para regresar a casa pero ya Miguel Ángel, Donatello y Rafael se iban para la función Leonardo no tiene otra opción que pues seguirlos Ya en el lugar todos hablan de cómo serían felices si pudieran convivir con los humanos sin tener que esconderse pues se sienten rechazados Rafael espera que algún día ellos sean aceptados y queridos por los humanos como quieren a los superhéroes Leonardo interviene y dice que eso pues aún no pasa y le recuerda que deben volver Al ver a los humanos divertirse esa noche hizo que ellos regresaran bastante tristes a casa Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una vez en el lugar las tortugas se encuentran con Splinter que les dice que se tardaron más de lo habitual Ellos algo nerviosos tratan de inventar una excusa e irse a dormir pero Leonardo no quiere mentirle a Splinter y termina confesando la verdad que habían ido al cine Esto hace que Splinter se moleste mucho pues él no quería que las tortugas convivan con humanos Miguel Ángel y Donatello le dicen que solo fueron al cine a ver una película y que no pasó nada malo pero la rata no entiende y les dice que les va a recordar porque no pueden convivir con humanos y es que resulta que pasa que sucede que acontece casi 15 años atrás cuando Splinter era una simple rata su vida no era muy buena debía luchar por conseguir comida no tenía amigos los perros lo odiaban y los humanos también pues siempre lo querían matar pobre cosita fea en aquel momento la pequeña rata solo tenía una simple amiga una cucaracha yo soy tu amigo fiel la cual terminó comiéndose porque pues un humano la pisó si todo bastante triste una noche todo cambió para él pues mientras estaban las alcantarillas de unas tortugas bebés quienes se ganaron su corazón pero estaban sobre un líquido radioactivo cuando Splinter tocó este líquido se convirtió en una rata mutante así que decía adoptar a las tortugas y así todos se convirtieron en una gran familia Splinter cuidaba a las tortugas muy bien y se divertían mucho eran felices un día las pequeñas tortugas querían ver el mundo exterior así que Splinter decide mostrárselos entonces estos terminan saliendo a las calles de Nueva York el problema es que cuando los empezaron a ver los humanos se asustaron los empezaron a llamar monstruo y lo persiguieron para tratar de matarlos colocando así en peligro incluso a las tortugas ¡Malditos cerdos! la rata tomó fuerzas agarró a las tortugas logró salvarlas pero estas jamás entendieron que eran consideradas monstruos a partir de ese momento Splinter regresó a las alcantarillas y juró nunca más regresar al mundo humano y como un arma para defenderse empezó a enseñar y entrenar durante años a las tortugas para que conviertan su cuerpo en un arma letal y así lo logró regresando al presente luego de contarle esa historia a las tortugas Splinter decide castigarlos con un mes sin poder salir Miguel Ángel Donatello y Rafael se van molestos a dormir no sin antes reclamarle a Leonardo por contarle la verdad a la rata ya en cama las tortugas reflexionan acerca de lo que podrían hacer si los humanos los aceptaran por otra parte vemos como unos criminales intentan robar una furgoneta en ese vehículo había un objeto que deseaban conseguir los criminales así vemos como ellos le pinchan las ruedas y sacan el artefacto la policía se da cuenta de lo que sucede y los persigue pero en la persecución la ambulancia a la que van se eleva y volando llega hasta un lugar abandonado ¿qué demonios fue eso? los criminales estaban asustados pues no entendían ni una chingada de lo que sucedía cuando de pronto ven una criatura mutante quien dice que se llama Superfly y seguidamente termina con ellos esta información llega a Cynthia Outron quien decide colocar un rastreador en todos los cargamentos pues es la forma de conocer personalmente Superfly por su parte las tortugas ninjas disfrutan juntas esa noche grabando a sí mismas cortando cosas como sandías con su espada yendo un paso más allá Rafael decide lanzar una estreña ninja a esta pero el arma la atraviesa y termina clavándose en el casco de una chica llamada April O'Neil ahí Leonardo al verla queda totalmente flechado con ella April les empieza a reclamar y grita por haberles lanzado la estrella ninja ella estaba en eso distraída cuando un ladrón aprovecha el puck y le roba su moto Leonardo al ver a la chica en apuros decide persiguir al criminal pues además considera que ellos fueron los culpables de cierto modo así persiguen al delincuente hasta un garaje ahí se encontraban muchos otros criminales quienes estaban dispuestos a sacarse la chucha antes de empezar a pelear las tortugas cometen un error hacen un desastre y se lastiman solas sin embargo la batalla empieza y vemos que estas son bastante pero bastante buenas han entrenado bien y derrotan fácilmente a los criminales en eso April llega al lugar y las tortugas deben esconderse en lo que abre el garaje entra dispuesta a recuperar su moto ella se da cuenta de la presencia de las tortugas y les dice que salgan a la luz pues se ven muy sospechosos ellos claramente no quieren hacerlo por su apariencia pero Leonardo termina saliendo primero y luego todos sus hermanos April al principio cree que están disfrazados pero cuando los toca se da cuenta que su piel es verdadera eso la asusta un poco tengo miedo wey pero su curiosidad es mayor y les pregunta sobre su historia de origen brutal así las tortugas y April van a un lugar más privado estas le preguntan por qué no es rubia una pequeña referencia a la serie donde April es bastante pero bastante diferente es porque soy negro la chica les cuenta que está en búsqueda de pistas para encontrar a Superfly ya que por su culpa y los robos recientes se ha cancelado su baile de grabación también Miguel Ángel le pregunta si cree que otras personas los acepten como ella lo hizo pero April les dice que no que los aceptó porque la ayudaron ella les da su contacto y se va de regreso a las alcantarillas las tortugas comentan sobre lo sucedido y a Donatello se le ocurre una idea April los ve como héroes así que la solución para que los acepten es hacer que todos los humanos los vean así y no como unos monstruos así que este propone encontrar a Superfly derrotarlo y luego entregarlo a la policía para así recibir todo el reconocimiento de los humanos de esta manera ellos terminarían entrando a la escuela siendo populares y todos los amarían es un plan perfecto sin fisuras Rafael y Leonardo muevan el plan así que más tarde de la noche cuando ellos estaban en su casa llamaban a April y le cuentan su plan todo esto debe ser grabado por ella como una periodista y así al final ella también sería muy reconocida ella acepta y quedan en reunirse en su escuela en la noche entonces ellos se encuentran con la chica en la escuela todos estaban emocionados por estar allí pues anhelaban estar en la escuela y convivir con otros chicos de su edad aunque para April ese sueño es algo extraño estando allí ven que hay un equipo de improvisación de comedia algo que a Miguel Ángel le gusta y se quiere inscribir pero no tiene apellido así que viendo los casilleros veo uno que dice vomichica Rafael se da cuenta que en realidad el casillero era de April por lo que todos se burlan ella les cuenta que le pusieron así desde que una vez que intentó ser periodista y cuando estaba por dar los anuncios de la mañana se puso demasiado nerviosa y terminó pues lanzando comida por la boca y pues desde aquel momento todos se burlan de ella y le pusieron el apodo es tan cruel que me fascina es por esta razón que April quiere mejorar su reputación y quiere ayudarlos a atrapar a Superfly pues será reconocida por algo cool seguidamente la chica le muestra a las tortugas su investigación del villano y le revela que últimamente la super mosca ha estado robando cargamentos con armas letales de alta tecnología utilizando así a los criminales más peligrosos pero si nadie sabe como Superfly pues asesina a todo el que lo ve o la ve no sabemos la chica les muestra foto de los criminales más reconocidos de la ciudad y les propone un plan buscar uno a uno estos de esta manera vemos como las tortugas ninjas llegan a cada una de las cuareas de los criminales dándoles las tremendas palizas pero al final ninguno sabe nada y solo se echa la culpa unos a otros al final descubren que el criminal que realmente está trabajando con Superfly era Bernie el malo por eso las tortugas con sus habilidades ninja hacen que les cuente la verdad él les revela que la super mosca asesinó a sus hombres luego de que estos trabajaran para él y los amenazó para que le entreguen un asimilador porque si no lo hacía lo matarían a él también Bernie ya había conseguido el aparato y mira oportunamente esa misma noche se lo entregará eso sí que es conveniente con esta información las tortugas están más que preparadas para conocer a Superfly pero antes reciben un mensaje de Splinter que quiere que vayan a casa así que el grupo de hermanos se van de vuelta en casa su padre los esperaba con una sorpresa pues en los últimos días la rata se había dado cuenta que las tortugas no estaban en casa y los extrañaba así que como sabía que estaban creciendo decidió organizarles una experiencia humana completa pues sabe que a ellos les interesa mucho todo lo referente a los humanos así que les trajo unas imágenes de personas y hasta se disfrazó de mesero sin embargo esta sorpresa a las tortugas les parece innecesaria y le dicen que tienen cosas que hacer y se van dejándolo solo esa noche las tortugas esperan a la mosca asesina y lo hacen en la furgoneta de Bernie el malo seguidamente vemos tres vehículos llegando los primeros en bajar son el rinoceronte y el jabalí luego conocemos al famosísimo Superfly quien ha llegado con todos sus hermanos es decir los animales mutantes que el Dr. Baxter había creado él golpea la camioneta pues descubre a las tortugas pero no les hace nada pues son animales como él al contrario está muy feliz diciéndoles que son primos pues realmente fue su padre el Dr. Baxter que los creó ya que accidentalmente derramó un poco de líquido reactivo en las alcantarillas así que técnicamente son parientes salud mi familia la super mosca les presenta a todos sus hermanos entre ellos Ray Phillips Leatherhead Mondo Gecko y Gengis Frog ahí las tortugas ninja le preguntan si es que en verdad construye un arma pero este les dice que no que le está construyendo una máquina para crear pero antes de seguir hablando Superfly los lleva un boliche para seguir hablando así que mientras se divertían April le habla a Leonardo y le dice que le pregunten más cosas las tortugas sentían empatía con la super mosca pues como ellos también había sido rechazado somos lo que somos somos ratas Leonardo le pregunta más sobre su historia de origen brutal entonces la mosca cuenta que su padre lo hizo pues él nunca tuvo una familia y no pudo ser feliz así que decidió crearlo a él y a todos sus hermanos sin embargo los agentes de la empresa para la que trabajaba llegaron y se lo llevaron así que Superfly escapó con sus hermanos y los crió desde que eran bebés hasta que crecieron la super mosca pensaba que los humanos eran malos porque secuestraron a su padre pero sabía que había humanos buenos así que decidió salir con todos sus hermanos a la ciudad pero recibieron muchos rechazos e insultos pues las personas los consideraban monstruos incluso los persiguieron e intentaron matarlos pero Superfly les dio una paliza y le aplicó la asesinación brutalmente ¡Ay cabrón! las tortugas le contaron que eso mismo le pasó a su padre y por eso ellos vivían en las alcantarillas la mosca les cuenta que ahora su plan es acabar con todos los humanos y hacer que los mutantes gobiernen la tierra por eso es que durante todo ese tiempo recolectaba piezas para armar una máquina y enviar el líquido radioactivo a la atmósfera para hacer que todos los animales se vuelvan mutantes de esta manera Superfly quiere que los animales sea la especie que domine la tierra las tortugas al escuchar este tremendo plan les dice que están de acuerdo pues si no serían atacados por todos esos animales April escucha todo y les dice que eso es fatal para la raza humana y que deben detenerlo las tortugas le preguntan a la super mosca que pasaría si no estuvieran de acuerdo con su plan Superfly les dice que lo consideraría traición y los aplastaría Donatello se ofrece a Cerel quien lleve el artefacto el villano acepta pero los manda con el rinoceronte y el jabalí y dos animales mutantes más en el camino mientras todos los animales mutantes cantaban de felicidad pues pronto serían aceptados las tortugas arman un plan para robar el vehículo y llevarse el artefacto Miguel Ángel con el bastón de Donatello presiona el freno haciendo que los animales salgan volando del vehículo y ellos toman el control e intentan escapar de Superfly el problema es que los secuaces del villano van por ellos y aunque los chicos pelean la super mosca llega lo chuga y les da tremenda paliza Superfly toma el artefacto y antes de él se les dice que él crea que eran primos las tortugas intentan detenerlo pero no lo logran y terminan cayendo a la pista donde son acorralados por la policía y sometidos como monstruos luego de esto son llevados ante Cynthia O'Trump quien los electrocuta y les dice que utilizará su sangre para crear animales mutantes y utilizarlos como armas ese siempre había sido el plan y por eso le quitó las investigaciones al Dr. Baxter entonces empieza sacándole sangre a las tortugas mientras esto pasaba April va a las alcantarillas y le avisa a Splinter que las tortugas están en peligro entonces más adelante a todos ellos le estaban drenando el líquido mutante cuando de pronto llega Splinter a salvar a sus hijos los guardias al verlo intentan detenerlo y se burlan de él pero el anciano está muy bien entrenado así que les da tremenda paliza y acaba con todos los guardias y libera a sus hijos April también aparece y todos están felices aunque deben detener al villano Splinter castiga a las tortugas por un año y les dice que si quieren estar seguros deben hacerle caso así que más tarde llegan hasta la guardia secreta de Superfly quien ya estaba alistando todo junto a sus hermanos las tortugas ninja ingresan junto a Splinter y aparece Superfly todos están listos para pelear la Supermuzz cambia a sus hermanos a pelear mientras él activa la máquina pero ellos se rebelan diciendo que no van a luchar excelente argumento aprobado el rinoceronte y el jabalí se lanzan contra el villano pero este le está tremenda paliza sin embargo todos se lanzan contra Superfly y empiezan a destruir la máquina él no puede con todos así que le pedí ayuda a Splinter diciéndole que son iguales que ambos odian a los humanos y que debería unirse a él que no debe ser un cobarde las palabras de Superfly hacen que Splinter se enoje quien empuja con todas sus fuerzas a la mosca villana enviándole hacia las profundidades con todo el líquido radioactivo todo parece haber terminado todo era felicidad aunque lamentablemente no por mucho rato ya que de pronto observan como en el agua una luz verde va emergiendo esto se va a poner feo así sale a la superficie y vemos que Superfly se ha convertido en un caillou es decir una super 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 mega hiper mega poderosísima mosca ahora todo mamadísimo con tremendo poder se levanta observa a las tortugas y a sus hermanos dándole las gracias pues ahora se ha convertido en un ser demasiado poderoso y se va volando a Nueva York pues quiere destruir toda la ciudad April al ver a Superfly le dice a Leonardo que como pasó eso mientras tanto Splinter se pone en modo serio y dice que deben arreglar esto durante mucho tiempo él ha cuidado a las tortugas como niños pero que si ahora ellos quieren salir al mundo humano deben luchar contra la super mega hiper mega mosca demoníaca mamadísima es así como los animales se unen para ir a luchar contra Superfly April tenía un antídoto así que cuando llega ella le da el antídoto a Rafael para que lo dispare él lo hace y le da la pierna la cual está rodeada por un caballo que vuelve a su estado natural esto hace que la super mamadísima hiper mega demoníaca mosca los vea y se lanza a atacarlos Superfly les lanza un camión lleno de gasolina el cual explota y deja a todos muy mal heridos las tortugas logran sobrevivir hasta ataque pero en las noticias la prensa dice que esa noche los mutantes están atacando toda la ciudad la prensa se refiere a ellos las tortugas entonces una señora con su hijo corre a verlos pues cree que ellos son los enemigos desde aquel momento los chicos dejan de buscar aprobación y deciden convertirse en héroes así que preparan el antídoto y a Donatello se le ocurre ponerlo en la espalda de Superfly pues allí tiene un orificio y así regresarlo a su estado normal para que no sea una amenaza April llega al lugar y revela públicamente que las tortugas ninja están del lado de los humanos estos suben hasta lo alto de un edificio para lanzarse por la espalda de Superfly y ponerle el antídoto sin embargo no lo logra la super mega ultra demoníaca mosca se da cuenta Splinter también toma el antídoto e intenta hacerlo pero de un golpe Superfly lo envía lejos de allí y atrapa a las tortugas y está por acabarlas pero no lo logra debido a sus caparazones por su parte Splinter es ayudado por un humano quien al ver lo que April compartió se ha convencido de que las tortugas ninja son buenas así los humanos le ayudan a acercarse a Superfly y lanzar el antídoto pero este no llega así que las tortugas saltan y con un tremendo movimiento en el aire ponen el antídoto en el agujero de la espalda de Superfly y este explota todos los animales que componían su cuerpo regresan a su estado inicial incluyendo a Superfly quien se convirtió en una simple mosca luego de salvar a todos los humanos ahora van a las tortugas y a Splinter y los aceptan entonces ahora estas van a la escuela y tal cual soñaban son aceptados por todos ya que ahora son héroes en las escenas post-creditos vemos que las tortugas van a la escuela y April está haciendo una investigación de la corporación TCRI la corporación detrás de todos los animales mutantes Leonardo le pide a April que sea su pareja de baile pero ella le dice que solo son amigos es decir lanzado la friendzone por su parte Cynthia tiene en su poder a Superfly quien ahora es una simple mosca y mantiene vigilado a las tortugas pues ahora quiere experimentar con ellos pero como son peligrosos llama al permítanme destructor ay que miedo yo me voy y nada más amigos este ha sido todo el resumen de esta divertida historia la cual espero de verdad les haya gustado un montonazo el como se ha resumido en este canal y pues obviamente quiero saber tu opinión así que déjamela abajo en los comentarios comentame también que otro estreno estás esperando para el resto de este año y como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato y ahora sí sin nada más que decir hasta pronto bye bye